hola amigos bienvenidos al canal aquí tenemos esta hermosa dinastía 3103 un modelo vintage de Singer muy bonita emblemática de Singer de los años 80s y 90s está muy bien conservada con su pintura original y todas sus partes originales y funcionando perfectamente aquí estamos haciendo zig zag esta máquina también tiene esta puntadita que se llama invisible y también tiene sistema de hojales automático en cuatro pasos vamos a hacer la muestra de costura a dejarla enhebrada y así te la vamos a enviar estamos en Bogotá enviamos a cualquier destino nacional y si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo esta es la costura recta ahora vamos a hacer la puntada invisible que es esta de acá listo aquí le graduamos el largo de la puntada aquí ubicamos la barra de la aguja al centro a la izquierda o la derecha y aquí le damos el ancho de zig zag que queramos en el 1 sería la costura recta y del 2 al 5 el ancho de zig zag que queramos listo y aquí el largo de puntada y seleccionamos también los pasos para hacer los hojales esta es la puntada invisible el motor de esta máquina tiene dos velocidades podemos ajustarlo según nuestra necesidad esta es la puntada invisible y ahora vamos a hacer un ojal para hacer ojales ubicamos con este dial empezando por el paso número uno nótese que al mover este dial se mueven estas palancas solitas listo mientras esté muy posicionado aquí para ser ojal no podemos mover esas palancas porque ya se mueven solas si las forzamos a bañar la máquina y cuando regresamos aquí a hacer el largo de puntada pues ya podemos mover las palancas pero si vamos a hacer ojales ellas se mueven solitas listo aquí sería el primer paso los ojales no quedan más bonitos y es más prácticos hacerlos usamos un prensa telas para ojales listo sin embargo lo podemos hacer con el prensa telas de zig zag este primer paso y sería el segundo paso es suficiente con unas puntadas el segundo paso tenemos que para hacer el ojal posicionarlo aquí donde está el zig zag listo aquí sería el tercer paso de acuerdo al material hay que usar un calibre de aguja adecuado a ese material listo aquí estamos cosiendo drill con aguja 9014 vamos a hacerlo otra vez acá podemos coser licras sedas telas medianas y también materiales gruesos porque es una máquina completamente metálica aguantadora de excelente calidad como todo lo decimos otra vez acá primer paso segundo paso tercer paso y cuarto paso ahí tenemos un ojal muy bonito recuerda estamos en bogotá enviamos a cualquier destino nacional si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo nos contactas al chat a whatsapp aquí vamos a apreciar la máquina por todo lado está muy bonita con muy pocas marcas de uso en realidad está bien conservada este es el pedal original aquí tenemos el devonador también funcionando correctamente esta es la muestra de costura que acabamos de hacer los carreteles son bajitos pueden ser plásticos o metálicos se consiguen muy fácil en el mercado y son económicos aquí está el interruptor aquí tenemos el interruptor también del motor a este lado para cambiarle la velocidad la máquina hermosa de colección un bonito regalo una máquina que vale la pena tener y conservar y la tenemos no olvides suscribirte al canal si estás viendo desde youtube y si estás viendo desde tiktok seguir la cuenta y hasta un próximo video